Porque hoy les tenemos al profesor Salomón, ay Dios mío, quien nos trae la siguiente nota y va a contarnos allí varias recomendaciones para que todos nosotros recibamos el Año Nuevo con el pie derecho. Así es. Ya preparándonos para recibir un nuevo año y hoy tenemos cosas extraordinarias que vamos a aprender para que podamos recibir el próximo año 2024, que es año bisiesto, recuérdelo muy bien. La salvia americana ayuda a borrar y a limpiar el sitio donde se queme. Hay inciensos, escuche muy bien, que son muy importantes, pero el incienso lo único que hace es aromar. La incendemos aquí y de la puerta hacia adentro de la casa vamos pidiendo que este lugar se limpie de toda entidad o de toda energía negativa. Algo que también es muy importante, limpiarnos con el Año Viejo. Claro, usted va a decir, ¿dónde consigo un Año Viejo? Haga un muñequito que represente que sea el Año Viejo y se va a limpiar todo el cuerpo pidiendo que se vaya la tristeza, la pobreza, la enfermedad, que se vayan en ese muñeco impregnados y lo vamos a quemar el 31. Algo que no puede faltar para el año entrante, escuche muy bien, es el billete de un dólar. Este año, en un sobre rojo, en el marco de la puerta, por dentro de la puerta de su apartamento, de su casa, coloque un billete de dólar en lo alto de la puerta o lo vas a colocar en la billetera. Esta es la corona de trigo. El trigo, ¿qué representa? El alimento representa la prosperidad, la riqueza. Busque una cinta verde. ¿Por qué verde? Porque el año entrante va a regir el elemento madera y la madera está representada por el color verde. Escriba con un esfero en la cinta todo lo que usted quiere lograr para el año 2024. 2024, quiero comprar mi apartamento, voy a lograr comprar mi casa, voy a viajar a Europa con mi familia. Una parte de la alacena, tú la escondes durante todo el año. Cuando esté finalizando el año 2024, le desenvuelve la cinta y lee lo que usted escribió ahí. Se va a quedar asombrado cuántas cosas de las que usted escribió ahí se han cumplido en ese año. Vamos a hacer como un florero con espigas bien bonitas, póngales escarcha si quiere, póngales el color dorado, el color verde y el plateado que son los colores que van a elegir en el año 2024. Las podemos sembrar en azúcar y arroz crudo. Buscar una herradura para que la coloquen detrás de la puerta de la cocina, escuche muy bien, o la puerta principal de su negocio, de su casa. Recuerde que las cerraduras siempre se colocan con estos lazitos hacia arriba. Esto quiere decir que venga el dinero, esto quiere decir protección no más. Recordemos que estamos en unos tiempos en donde hay mucha brujería, hechicería, cosas negativas, depresiones. Entonces necesitamos tener una fuerza protectora y qué mejor que este sacramental de San Benito Abá. La puede cargar usted en su bolsillo, la puede llevar puesta, la puede colocar en el carro, la puede colocar en el marco de la puerta. Recordemos que el ojo turco lo han utilizado a través de muchos años como símbolo de protección. Y la serina ayuda a fortalecer esa protección. Mano izquierda, recuérdelo muy bien, en la mano izquierda siempre vamos a tener esa pulsera de protección. ¿Vamos con más? ¡Claro que sí! Dos recomendaciones. El vino tinto para las personas que quieren conocer, encontrar o fortalecer el amor. Entonces nos vamos a bañar con vino tinto ese día 31 de diciembre. La gente piensa que tiene que ser a las 12 de la noche. No, puede bañarse a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche o a las 3 de la tarde de ese 31. Siempre pidiendo con el vino tinto que se selle su vida y su cuerpo en el amor en perfecto orden. Y en la noche, cuando ya llegue el momento de las 12, el brindis con la champaña. La champaña nos ha acompañado siempre en los acontecimientos de éxito, de fama, de reconocimiento y de prosperidad. Y qué mejor, recibir el año con un buen baño de prosperidad. En 1940, escuche muy bien, 1952, 1964, 1976, 1988, año 2000, 2012 y los que nazcan en el 24. Serán los privilegiados para recibir todas las bendiciones. Ahora, tú vas a decir, pero yo no nací en ese año, ¿me va a ir mal? No, no te va a ir mal porque si tú tienes una mentalidad de que las cosas van a estar bien y haces algún ritual, pues lo mejor vendrá. Pero, los que han nacido en estos años, trae el cambio de un ciclo que se cumple de 60 años. Aries, recuerde que para ustedes van a venir oportunidades nuevas en todos los campos. Los arianos estarán de plácemes y de alegría para ustedes. Los de Leo, ojo ustedes que son los reyes y las reinas del signo zodiacal, va a llegar crecimiento, va a crecer su negocio, va a crecer en la parte económica, va a crecer las relaciones. Pisces, recuérdelo muy bien, el éxito te va a llegar de una manera arrollante. Acuario, Acuario va a desarrollar nuevos campos, viene el desarrollo en sus cosas, cosas que estaban estancadas, que no hayan salido, ahora finalmente van a poder conquistarla y tendrá buenos resultados. Los cancerianos, vienen cambios, cambios que son necesarios, cambia de casa, cambia de país, cambia inclusive de pareja. Y viene Virgo, la creatividad. A los nativos, bajo el signo de Virgo, la creatividad se va a despertar en ellos y van a tener muchas ideas y van a aceptar y van a hacerse en conocer. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y los otros signos qué pasó? Les va a ir bien, no se preocupe y no tengan envidia. Quiero desearle el mejor año, recuerda que es un año bisiesto y recuerda que tienes que canalizar la mejor energía. No quiero que llores, no quiero dramas, quiero alegría. Recibe con la mejor energía el nuevo año y repitiendo, yo soy, yo puedo, es fácil y lo voy a lograr. Para todos ustedes, gratitud y bendición.